Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a Cigar Chicote, en esta sección que he manejado previamente con algunas personas, personajes del tabaco, y es básicamente poder contar con la participación de personas que tienen cierta notoriedad y son referentes dentro de la cultura del tabaco, creo yo, de lo que es el habla hispana. Entonces, hoy tengo la dicha y la oportunidad de poder compartir con ustedes y presentarles y conocer un poco más a Felipe. Él es la persona que está detrás del perfil de Instagram de Charterio de Plantado. Entonces, mi hermano, ¿cómo va usted? ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias por el espacio y ahí seguimos. Bueno, para, digamos, para la ventaja y la comodidad de los que estamos viendo el video, pues Felipe es de Brasil, pero él tiene una muy buena dicción, tiene un muy buen manejo del español. Entonces, eso también va a facilitar mucho las cosas. Entonces, mi hermano, encantado de tenerte con nosotros, que puedas compartir este espacio. De verdad, para mí es un honor inmenso. Desde la primera vez que tuve la oportunidad de compartir contigo. Y bueno, antes que nada, cuéntame, ¿qué vas a fumar hoy? Bueno, Emma, hoy yo voy a fumar un lanzamiento de año pasado acá en Brasil, un faraón robusto. Creo que muy temprano eso llega al mercado de Colombia. Estarás llegando acá al mercado, ¿verdad? ¿Ese faraón es una marca de dónde, mi hermano? Ese faraón es una marca de Brasil, pero son hechas con tabaco de Nicaragua. Este, por ejemplo, el faraón, son con siete años de alejamiento, un tabaco muy bueno. Pues, muchos creen que son fortaleza alta, algo así. Pues, a mí, es como mediano, pero me agrada demasiado. Y ese, la fábrica, perdón, digamos que la marca está ubicada en qué ciudad de Brasil? San Pablo. Estamos todos localizados en San Pablo. El centro de distribución de la marca está en San Pablo, pero la finca donde son producidos en Nicaragua es inesterno. Ah, bueno, ¿y quién es el dueño de la marca? Señor Miro, Auxemiro Fejera Barros. Porque yo, la verdad, también he podido tener la oportunidad de fumarlo. Las marevas, que de alguna manera tú tuviste la gentileza también de compartir. Mi hermano, te agradezco y que eso fue también parte de ese trueque o ese intercambio que tuvimos tú y yo a raíz de conocernos por Instagram. Te voy a preguntar tu origen del tabaco porque, de hecho, y la importancia de este espacio, con las personas que voy a entrevistar, es que tienen cierta conexión con Colombia, con la cultura tabaquera o de alguna forma han probado el tabaco colombiano, es de dónde o cuál es tu origen con el tabaco. ¿Hace cuánto fumas y cómo fueron tus inicios? Bueno, yo me empecé a fumar así con, de verdad, pues siempre vi ahí en las películas, esas cosas así de, ¿cómo le digo? De los patrones y todo eso, así, esas cosas de glamour. Y siempre me imaginaba que eso sería una cosa así para este tipo de gente y todo eso, pero no, el tabaco es un mundo muy atrativo, muy más distinto. Cuando yo fui a Colombia a conocer a mi suegro, él sí tenía un humidor ahí lleno de puros. Entonces fue la primera experiencia que yo tuve con eso, pues, podido probar un puros. No me recuerdo la marca, pues, desde hace muchos años. Pero, pero, ¿cuándo fue? ¿En qué año fue eso, mi hermano? Eso fue en 2012. Imagínate, 2012. Sí, 2012. El humidor de tu suegro, ¿no? Sí, 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 sí. Fue la primera experiencia que yo tuve. Entonces, pues, me volví a Brasil y empecé a buscar, pero no fumaba constantemente, así, esporádicamente, final de semana, a veces. Entonces, pero nunca fumaba un puro bueno y sentido así, de verdad. Entonces, una vez mi suegro vio nos visitar en Brasil y me regaló una cajita de un puro dominicano. No me recuerdo la marca, pues, eso ya hace años. Entonces, ahí sí, me enamoré. Pues, ese puro estaba magnífico. Entonces, ahí sí, empecé a buscar más profundo sobre las marcas y todo que el mundo del tabaco tiene para ofrecer y todo eso. Y con la llegada de la pandemia, yo creo que eso sí, para mí, se explotó. Pues, cuando, pues, preso en la casa, no podía salir ni nada. Entonces, ahí, fumando y fumando y conociendo, pues, quiero probar este, este y este. Y conociendo gente alrededor del mundo, pues, conocí a ti, hermano, que, pues, me presentió con 20 marcas de Colombia que yo pudo probar todas, disfrutarlas, saber todas las diferencias entre todas ellas. Pues, el mundo del tabaco es demasiado, demasiado grande, muy constructivo, pues, el más importante, de verdad, para mí, no fue conocer todo eso. Y sí, conocer la gente, todas las amizades que yo hizo en el mundo del tabaco. Eso, para mí, fue lo mejor. Mucha gente buena. No, es que te iba a decir, mientras puedas fumar, también tranquilo. Yo, por ejemplo, quedo asombrado de, por ejemplo, cómo es la comunidad del tabaco en Brasil. Ustedes, los de Instagram, son muy unidos. O sea, ustedes se comparten publicaciones, se viven reuniendo todo el tiempo. O sea, me parece muy bonito cómo, cómo es la cultura del charuto allá en Brasil, mi hermano. Me gustaría que me pudieras contar un poco cómo, cómo es eso, cómo es esa experiencia allá en Brasil con, en torno al tabaco, al charuto. Porque, pues, nosotros escuchamos también que hay mucha gente que habla también sobre cigarros que utilizan capa arapiraca, matafina, matanegra. Entonces, cuéntame también un poco eso, como la cultura, cómo es esa unión entre ustedes, los fumadores, y, en general, lo que me quieras contar de lo que es la cultura del tabaco en Brasil. La cultura, pues, eso viene de Bahía, en Brasil, Bahía, donde hay todas las plantaciones, los cultivos, y las marcas de Brasil, ahí están en Bahía. Hay como varias matas acá, Mata Norte, Mata Sur, Mata Fina, Arapiraca, muchos tabacos premium son exportados para otras marcas de afuera, poder hacer los puros. Y acá nosotros tenemos demasiadas marcas, son buenas, unas son muy buenas, tienen unas que no son tan ojenas. Y sobre la gente, pues, cuando yo empecé a me meter en eso, en Instagram y grupos de WhatsApp, todo eso, yo conocí tanta gente y vi que este mundo es demasiado grande. No es eso que vemos en la película y tal, pues, hay mucha gente que fuma tabaco, y el tabaco no son para ricasos ni nada de eso. El tabaco sí se puede fumar cualquier uno que quiera, que le guste, pues, hay de todo tipo, todo precio, valor, y, pues, es demasiado, la cultura del tabaco es demasiado para mí, Ema. Es una cosa así, pues, me ha enseñado mucho, mucho en la vida. Mira, pues, aprendí a hablar otra lengua muy bien, pues, acá estoy hablando español con usted, pues, y, pues, en inglés y todo eso, me ha ayudado demasiado. Pues, hay gente de todo el mundo, me contacta, pues, quiere hablar, me pregunta cosas. Eso es demasiado para mí, eso es demasiado chévere, de verdad. No, y que yo puedo dar fe, que tú eres una persona muy jovial, muy amable, yo creo que cualquiera que esté viendo este video, te puede contactar. De hecho, sé que hay personas de Colombia que te han contactado también, y en esa medida también tú has podido tener la posibilidad, por ejemplo, incluso de, has hablado con Jair de Jair Acosta, los cigarros Acosta Cigar, que también están en Brasil, o sea. Súper chévere, nosotros hablamos y llegamos a importar la marca de él para Brasil, y ahí están vendiendo los Cuban Sandwiches de Agora, y, pues, es un señor magnífico, espectacular para hablarnos. Tivemos una charla muy buena, no fue un negocio así de negocios, pues, una charla de amigos, pues, eso que el mundo de tabaco nos ofrece, hermano, de verdad. Y que también, por ejemplo, lo que estábamos hablando al comienzo que tú me decías, Faraón, que es una marca de Brasil con tabaco nicaragüense, va a haber en Colombia. O sea, eso es muy bonito porque si tú te pones a pensar, Brasil y Colombia están muy cerca, y la posibilidad de ese intercambio de tabacos no se ve tan seguido. Pero, afortunadamente, ahora, por ejemplo, vamos a tener Faraón acá. Entonces, eso me parece genial. ¿Y cómo fue eso de que Faraón llegase acá a Colombia? Bien. Pues, como yo tengo un amigo en Colombia que me haya presentado el contacto, pues, la persona que va a importar eso para tu país. Entonces, ahí estamos en fase de estudios. Sí, está el proceso de legalización de la marca para poder estar importando eso, legalizado, poder vender eso todo dentro de las normas legales. Eso se tarda un poquito, pero va a llegar. Va a llegar. Creo que hasta el final de año eso ya está en el mercado de Colombia. No, mi hermano. Y es que otra cosa que también yo he percibido y he aprendido con vos es que existen esas dos líneas marcadas. Productores nacionales locales que elaboran cigarros con tabacos extranjeros y también los que utilizan el material local. Hay demasiadas marcas acá en Brasil. Vean, muchas marcas brasileñas, brasileñas que utilizan tabacos de Nicaragua, de Honduras, República Dominicana. Yo no me recuerdo de uno, pero Nicaragua y Honduras sí hay muchos, hay muchos. Demasiado. Pues la gente en Brasil, eso yo digo acá por experiencia. No sé si eso es cultura. Yo creo que ustedes tienen eso allá. Pues la gente de Brasil no le gusta fumar el tabaco brasileño. Quieren fumar tabacos de afuera. Pues creen que todo eso es mejor. Claro, no voy a discordar que tal vez tengan la calidad más superior y todo eso. Pero es todo una forma de disfrutar. Hay muchos que ni siquiera, ni siquiera se dan el lujo de probarlos. Ya valen que son malos sin probar. Pues porque es un tabaco ahora sí hay. Y Brasil tiene muchos tabacos buenos. Uno que me encanta, que me encanta de verdad, para mí es uno de los mejores tabacos nacionales, el Gran Amazonia. Que es hecho con tabaco cultivado en la floresta amazónica, no hacen desmatamiento ni nada de eso. Son producidos ahí con los indios y todo. Demasiado chévere. Un tabacazo, un tabacazo. Y ahora este año lanzaron como el Petit, que tiene la capa Arapiraca. Ese sí es una bombita. Y sí, yo debo reconocer que, por ejemplo, esa Gran Amazonia, muy rico, también me pareció impresionante haber probado el Alonso Méndez. Porque finalmente la historia que hay detrás de ese señor, pues me gustaría que tú la compartieras. Sí, pues es un señor que vivía en Cuba, tenía ahí la fábrica y todo eso. Y con los problemas que Cuba tiene, mucha gente salió del hogar, claro. Entonces, migró para Brasil y ahí está siguiendo el proceso de producción de tabaco. Y es una de las mayores fábricas que tienen acá. El Alonso Méndez, Daneman. Son los tops de líneas en Brasil. Tú como consumidor de Brasil, das fe, y tú lo decías. Hay buen tabaco de Brasil. Y con material nacional, pero también con marcas nacionales importadas. Pero en ese sentido, mi hermano, tú que tienes ese referente y ese espectro bastante amplio. A lo que quería preguntarte, y es finalmente, tú tuviste la oportunidad de probar 20, no sé cuántas fueron, 20, 21, 19 referencias nacionales, colombianas. Entonces, que en primer lugar, quiero aprovechar que tu interés al comienzo fue de Genmino y querer saber un poco más de ellos. Y el que los hayas recibido. Quiero que me cuentes un poco cómo te fue esa experiencia probando tabaco colombiano. Porque tú probaste tanto de Santander como de la costa, probaste el semifino de Cúcuta, o sea, realmente, de Medellín. Tú probaste de las regiones que hay acá. Compárteme tu experiencia porque para mí, y yo creo que para los colombianos, me parece muy bonito que alguien de Brasil, que tiene ese mercado y esa oferta tan nutrida, haya probado el tabaco colombiano. Y pues queremos saber, desde tu experiencia, qué percepción te quedó del tabaco colombiano. Bueno, yo he probado como 20 marcas, algo así, un poquito más, creo. Y pues muchos han agradado bastante, unos demasiado, unos ni tanto. Bueno, pues yo, una cosa que percibí es que ustedes usan mucho la capa Conecta. Muchos puros cruyos tienen la capa Conecta. Y no son de fortaleza alta. Son tabacos suaves, medianos, pero uno de fortaleza alta no hay fumado de Colombia. Y pues me encantó muchas marcas. Pues una cosa que yo percibí es que todos ellos tienen una construcción muy buena. Los torcedores de allá son berracos, digamos así. Y son bien fumacentos. Se hace mucho humo, mucho humo, mucho humo. Y un fluxo canudo, así, muy solto. Se proporciona mucho humo, demasiado. Esa es una cosa que me gusta mucho en el puro. Es cuando se tiene mucho humo. Se pega este trago así, llena la boca. Eso sí me agrada bastante. Y eso es una cosa que los puros de Colombia, casi todos que yo he fumado, eran así. Claro, mi hermano, no. Y de todas formas, para nosotros es un honor que de manera reconozcas y exaltes como la calidad de las torcedoras y los torcedores, mi hermano. De verdad que eso te lo agradecemos muchísimo. Y que no, finalmente, pues, lo que te digo yo, o sea, para mí fue una dicha que tú hayas podido disfrutar tanto de los tabacos y obviamente recibir tus impresiones. Porque, pues, sí, realmente acá ya cada día hay más cultura, más consumidores. Entonces, imagino que se irán incrementando un poco también las fortalezas y las intensidades. Y mi hermano, no. De verdad, haberte dado gracias infinitas por ese interés y por haberlo recibido. Y también haber compartido las masas en tu perfil de Instagram, que la gente de verdad... Para toda la gente de Colombia que quiera disfrutar, ahí están los videos con las descripciones de los puros y todo eso. Ahí hay todo. Yo hice un video para cada marca que yo haya fumado y probado, que usted me mandó. Una vez más le agradezco por eso. Pues, si no fuera por usted, yo no hubiera conocido todo este mundo del tabaco colombiano. De verdad. No, mi hermano. Y además me parece muy lindo porque tus orígenes y tu inicio está ligado también con un fumador colombiano como fue tu suegro. Que me decías que por temas de salud ya no fuma, pero... A pesar de que ya no fuma más. Pero bueno, me sobró los puros. No, y de hecho fue muy bueno porque tú el año pasado compartiste unas publicaciones donde tu suegro tenía unas joyas en su unidor, ¿no? Sí, sí, sí. El Monseñor es un puro que ya no hay producido en Colombia. No sé desde cuándo usted me dice. Desde 2000 o algo así. 2006, más o menos. 2006, que son el Monseñor. Y pues estaba intacto allá en el unidor, todo conservado. Yo he probado uno. Me quedó más uno acá en el unidor para probar. Y creo que allá tiene más dos que al final de año nos espera. Sí, sí, sí. No, y además que tú también, bueno, darte las gracias porque me pudiste, permitiste hacer realidad ese sueño de poder fumar ese Monseñor. Pero es que tú también tenías Te Amos del 2005, Partagás, Romeo y Julieta. O sea, realmente los puros ahí quedaron demasiado anejados. Eso ya estaba. Pues mi suegro había conservando el humidor. No fuma más, pero había conservando el humidor ya hace 10 años que estos puros estaban allá parados. Pero yo creo que sí perdió un poquito de las propiedades del tabaco. Sí, se suavizó y todo eso. Perdió un poquito más de sabor. Pero estaban prácticamente intactos, bien conservados y todo eso. Entonces, yo para disfrutar muchos puros allá. Muchos puros que ya no producen más. Muchos puros que ya salieron de línea. Demasiado bueno. De verdad. Oye, ¿qué ceniza tan bonita? Este puro tiene una construcción muy buena, muy buena. Me encanta cuando esas cenizas así como por niveles, por escamas. Y está firme. Sí, sí, es firme. No, y tiene un color muy bonito. No, mi hermano. Pues la verdad, de verdad que agradecerte. Porque sí, la vez que viniste a Colombia, no, pues, apenas estábamos conociéndonos y, pues, que no es la primera vez. Ya sí habrá entrado sin confianza poder tener este registro tuyo, compartiendo un poco cómo fue ese intercambio. Y que, igual, para mí es una dicha que, por ejemplo, lo que hablábamos. Que ahorita, por ejemplo, allá en Brasil, esta costa. Tú también buscas cómo también importar y llevar a Brasil otras referencias, mi hermano. Sí, pues, yo hago también un pequeño comercio de puros acá, claro. Pues, con toda esta facilidad que tengo, pues, proporciono ofrecer a unos clientes o algo así. También, puros distintos. Hago pequeñas importaciones, pues, que es demasiado complicado hacer eso solo. Entonces, no, no puede venir muchas cosas. Pero, pero llegan bastante cosas distintas acá en Brasil por mis manos. Cosas que no llego por importadores ni nada de eso. Y así seguimos, pues. La vida es probar, es probar. Yo, yo difícilmente fumo el mismo puro en la semana. Yo siempre fumo un puro distinto. Nunca repito. Nunca repito. ¿Qué haces pues? Sí. Y porque también tienes como alianzas con, con, con también distribuidores locales, ¿no? Mucha gente te envía como de referencia para que tú también los pruebes y también des tu criterio. ¿Qué es lo que yo veo en tu perfil de Instagram? Sí, sí, sí. Pues, yo hago muchas parcerías con tabaquerías, con dueños de marcas y todo eso. Pues, pues, hacemos las divulgaciones, pues, vendemos puros. Pues, para mí fue un, un, un mundo nuevo que yo me metí, de verdad, Emma. Me metí en un mundo nuevo. Me fascinó. Me gustó demasiado todo eso. Pues, lo que más me encantó, como ya dije, cuando empezamos el video, es la gente. Pues, el, el que un mundo del tabaco nos pone, es lo mejor en la charla, el momento que usted pasa con tus amigos y todo eso. Pues, pues, la charla buena que eso fluye y todo eso, pues, conocen gente nueva, gente buena. Pues, esto es lo mejor. No es que, no, yo estoy fumando acá en un purazo, el mejor de todos. No, en la charla. Eso es lo mejor que digo a todos ustedes colombianos que estamos viendo. Eso es la mejor parte de disfrutar a un purazo, en la charla con un amigo. Así es, mi hermano. Eso es lo que a uno le queda en la memoria, en el disfrute, en ese recuerdo. Y yo, la verdad, espero próximamente vuelvas a Colombia. Afortunadamente, tú vienes a visitar muy seguido a tu suegro cada año. Mi hermano, quería una pregunta, y ya para terminar, ¿dónde fue que fumaste tu primer cigarro aquí en Colombia? Bueno, o tu primer cigarro. ¿En qué ciudad fue, te acuerdas? Bogotá, en Bogotá. En Bogotá. En Bogotá, en la casa de mis hijos. Mi primer cigarro en la vida. Viniste a Colombia y te llevaste a su hija y a sus cigarros. Demasiado grande. Sí, es eso, de verdad, pues. Pues, final de año, yo voy a estar en Colombia nuevamente. Espero poder estar disfrutando. Espero, no, vamos a disfrutar nuevamente, compartir nuevas experiencias. Experiencias puros, nuevos y todo eso, hermano. Y pues, yo le agradezco a usted por todo el trabajo que hace para el mundo del tabaco de Colombia, por toda la divulgación de que lo hace, pues, para todos los sitios para fumar. Eso es demasiado bueno, pues, acá mucha gente queda buscando. Mucha gente me llama, pues, esto es en tal ciudad, pues, ¿qué hago? No sé dónde tiene un sitio. Y, hermano, quien está en Colombia y sigue tu perfil, pues, ahí tiene todas las ciudades que tiene un sitio para fumar. Puede encontrar en Cigar Chicote. Mi hermano, te agradezco, de verdad, por lo que dices. Igual ahí tenemos bastante tarea para cuando vengas, para que vengamos a varios sitios a fumar. Y, hermano, de verdad, a ti nuevamente, Felipe, te agradezco muchísimo porque, de verdad, tu interés fue algo que a mí inicialmente en esto me conectó de la posibilidad de poder compartir con otras personas fuera de Colombia. Y la forma como tú recibiste, todavía me acuerdo de ese primer video, tú con esa emoción, que duramos como, ¿qué? Como dos, tres meses ahí en ese proceso. Y que igual quiero aprovechar para darle gracias a Manuela, que fue una paisana aquí, ella es de Medellín, ¿no? Pero una compatriota que al viajar a Brasil tuvimos la oportunidad de hacer ese intercambio. Aprovechar también para dar un saludo a Manuela, agradecerle. Y a ti, mi hermano, porque yo todavía sigo en mi mente ese video tuyo recibiendo esos cigarros, mi hermano, verdad, de corazón. Te admiro mucho, muchísimas gracias. E invitar a la gente que, por favor, visiten el plantado. No, Emma, yo que le agradezco por todo, hermano, por la oportunidad y por todo eso. Por poder contar un poquito de mi historia acá para toda mi gente de Colombia. Y, pues, para todos más que estamos viendo, de verdad, de verdad, es demasiado bueno, hermano. Yo me alegro poder estar con usted. Usted, mi hermano, que yo nunca tuve, pues ahí está en Colombia. Seguimos charlando siempre que podemos, de verdad. Y yo sigo acá, vea, este puro está intacto. Jefe, hermano, no, estoy muy bueno. Y lo que te digo, el marioa que yo disfruté, riquísimo, mi hermano, muy, muy bueno. Bueno, tengo ahí pendiente a ver si puedo enviar, pues, miraré cómo hago. Pero, pero bueno, mi hermano, te agradezco muchísimo. Gracias por compartir tabaco de Brasil, marcas de Brasil. Y nos vemos en Bogotá o si voy a Brasil, mi hermano, pero nos veremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!